Con un acto cívico, autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Juan Martínez Flores conmemoraron esta mañana el 201 aniversario de la consumación de la Independencia de México. Los honores a la bandera quedaron a cargo de la primaria Francisco Hernández Hernández, quienes entregaron el ábaro patrio a la regidora tercera, Georgina Aguilar Sánchez, para su izamiento. Posteriormente, el alumno Yamil Galicia González dirigió el juramento a la bandera para dar paso a la participación de su compañero Javier Eduardo Alavés Hernández, quien dio unas palabras alusivas a la fecha, destacando que posterior a la firma de los tratados de Córdoba, se firmó el Acta de Independencia de la Nueva España para dar paso al Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821. Córdoba, juntos por el Renacimiento. ¡Gracias!